Aquí llegamos nosotros ninguno amagamos Cuidado si te pasa que aquí la sacamos No confunda uno mi hermano que si desafina aquí si te bregamos Y es que andamos joseando buscando rodando Nosotros seguimos nunca nos paramos El dinero llegando y moca con el tochi va que siempre vive vaqueando Pásate pa' sacalo el talento si se opusalo Nosotros vinimos a representalo lo que representa un dominicano Pásate pa' sacalo el talento si se opusalo Nosotros vinimos a representalo lo que representa un dominicano Siempre ready pa' sacala pero peta rata no hay más bala Tengo todas las vueltas y ya estoy alto de granala Con el label antesala me voy a comprar un impala Si le freno con local y yo te apuesto que se embalan con los lakers Aquí no vendemos una movie maker El real porque lo soy por eso demuestro mi arte Le dieron copy pay al verso y le quedo picante Ya yo dividi con ellos ahora estoy punto y aparte Ahora todos quieren la vuelta y ninguno dieron ni un peso Cuando yo estaba raneando iniciando en el proceso Ratones molieron el queso que puse de tram I'm the father on the ship and my niggas yo soy su gran Por el cheque que cambiaste ahora te bloquea la cuenta No sigan mandando pagos porque el cachá se calienta Tengo gente que revienta la vuelta de lo perdido Con dos fantasmas amarrando gringo tú no has comprendido Cuál es tu rabia cabrón aquí no mete cabra Dice que eres el mamatón pero creo que muchos hablas de la pasada Más tirando puya pregunta quién yo soy Por el marido de todo la mujer es tuya Ajo perfil saque el arma cabrón sigo aquí Preparado mentalmente no hay miedo a morirle Hasta que no te mate no me detengo Dice que es rico de cuna y eso es lo que me tripea El oro mío son las personas reales que me rodean Aquí tenemos palo hasta arriba de la azotea Con un peine de banana para el farsante que me chotea Tengo el movimiento en intensivo Todo el mundazo ya está chivo Porque lo que suelto siempre es explosivo Ají picante cuando oye cribo Con par de fritales tengo a par de viejos Cabeceando en todos los asilos Maso gallo que le llegó su agua caliente Pa' los rasos su teniente Pa' su boca pa' tediente Mi fama ya casi es evidente Y Disney me busca por venderle sueño a la bella durmiente Soy un palomo con mujeres y cotorra dura Tengo mami fresa, mami mango y mami uva Importa de Cuba que me llegan por Aruba Y cuando la mato en mi casa la despacho una a una Haciendo diligencia pa' meterme de primero Moca con los poligomas y mosquitos con todos los cueros Tengo en para hasta los raperos Y porque tengo tanta cotorra 100% sabanero Sácala, agarra, aplícala, tú misma mátala Pa' tus jevitos, plomo y pa' ti panten, macacas Los códigos de calle te sulfatan No le llegue este voltaje demasiado fuerte Fuckin' rata, llegó el potente Yo soy el calibre El que tu girl lo ve de lejos y se pone sensible Lo cuarto y la puta visible Y en la garganta yo llevo una prieta De to' lo calibre Diparando verso, contigo no converso Que tú no corrias na' Buen pariguayo menso Yo sé la métrica en mi verso Que tú no la entiendas, palomo Que tú estás demasiado lento Corriendo la base, yo creo que fracase Tu negra, maldita, ni me satisface Buscando el rebase, no hagas que fracase Maldito envidioso, no me busquen pase Que yo tengo el flow Así, maniga, cógelo slow Si aquí te prendemo, prendemo, prendemo Oye, dale flow, entra que ya rompí el pestillo Y rompele la boca a tu el que venga bonitillo Nada más tiene que decirme que de una la ratrillo El más bobo que jarraca nueve si yo me quito A nadie le coja chalela A tu el que venga le damos sus pelas Plantan de entrenta en el Suzuki y guabas en franela Diablo siete locos se revela Van a quedar en el piso como dejar la torre gemela Cuando escucho un video rap me pongo medio loco Químico va a saber quién yo soy pero eso es poco a poco Quieren que coja otra ruta pero no me equivoco Instrumental lo rompo como a tu mujer le rompo el toto Si yo me meto en este fucking movimiento Ten atento que la voy a aplicar y no va a ser cuento Yo voy a ser grande los presiento Yo voy a entrar y voy a sacar los que están atentos Yo de menor le robé un 38 un tío mío Ahí andaba decidío haciendo lío No tenía que ver si tú eras de los míos Si falseaba te bregaba como Tony el fundío Me va a matar por hablarte de lo que yo he vivido Y que se mueran ellos cuando jalo por lo mío Nadie me va impedir que yo sea trascendío Ustedes hablan mucho porque no se lo han metido En el fundillo rabia feca tienen tú y tu corrillo Cuando llegué el primero fue que le clavo un cuchillo Yo vestía sencillo siempre andaba bonitillo Y pa' matar los nervios me fumaba un cigarrillo Que me importa que hablen de mí cuando tenga el brillo Vengo de un bajo mundo que no es del capotillo Yo voy a ser dinero atento a mi granadillo Y que me mate Dios y no muero millo millo Pásate pa' sacalo El talento se hizo pa' usalo Nosotros vinimos a representalo Lo que representa un dominicano Pásate pa' sacalo El talento se hizo pa' usalo Nosotros vinimos a representalo Lo que represento un dominicano No el que tenga más rabia sino el que mejor la aplique Trajo un mapa en este verso pa' que no te deshubir Que en esto de que tengo 13 yo rapeo No es que dique piénsalo antes de tirarme Pa' que después lo suplicas Dime dónde están los que se han bulto en discoteca Queriendo vender una historia que yo era un peor que Pablo Pero en estas vueltas yo no lo veo en la yeca Y es que en esa cuarentena vi que se lo llevo el diablo Y vivo en Santiago pero yo soy sabanero Tembo pa' comer pero de corazón rapero No me hablen de calle que ustedes no tienen kero Y más que un brazo de distancia yo les llevo un puente entero No son calle cantan hasta el takitaki No salen conmigo pana ni jugando un tapis Me puse mi liso lo combino con los croquis Ustedes to' sueñen conmigo como fuck con el lápiz Pásate que aquí se saca y no es pa' relajo Hay pile canter que tan frío dispuesto pa' lo mandao' Asesinato y malo coro es lo que se ve en mi barrio Pitola y tiroteo es lo que se vive a diario Si no te mata un viejo te mata tu menorcito Puede venir con chaleco y se te llena de orificio Cuando se dan dos pa' arriba o patean de la verde Que si te pones rebelde la cabeza se te pierde Salimos a ese malo coro si te pasa te doy ocho Tu jeba no cumple años pero le come el bizcocho Salimos vetios de blanco dispuesto pa' tu velorio Pa' que frena mi casa mejor que frena la de yo Al Francis le dije pa' que me baje la Thompson Después le diré al pastor que si tiene el 38 Los rusos ya tan claros de cómo es que va la vuelta Estamos ready pa' guerrear, estamos puestos pa' la guerra Que lo que 38 Dame la luz y copa, ¿tá en qué tú estás? Vamos frío, pero ten cuidado con esa quip y esa gente Que lo que, que lo que y esa gente No, no ten cuidado Tu di que que no eres guapo te va a dejar matar Pero buen hijo de tu mai Esa gente andan rula y atacan a to' el mundo Son ocho ancianos y lo esquimai Poció la vecina, lo va a matar Y nada más con templomazo por tu padre yevita Y entonces sácala, úsala y no le tengan miedo Y es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Yo ya tengo la soga al cuello, estoy acelerado y pico Se buscan un biberón con tu iteter y los bobos Es haraca, Kiko Cuando se dan por la nariz, tan más picante que un ají Y ahora bajé más picante y en esta vuelta Dudo que me aguanten, soy asesino, aquí tengo los guantes Valse, mujercita, montando veneno, mujeres chismosas Yo le doy a to'a, pero compante Mírame el flow, tú no ves que vengo, demasiado cabrón Yo crecí metido en un callejón Me quiere hablar de calle cuando tú no has corrido ni por la acera Yo voy a ver si te manga la dirección, ratón Y te falta coger trote pa' tu alcance este nivel Como yo todavía no hay uno que lo puede hacer Estoy subiendo con ansia de poder Nelson Panchito, watermate, yo dudo que tú me puedas detener El blanquito del piquete tiene demasiada giga Demasiado cotorricalle, brother, no te mida Meclo vivencia y inteligencia, ya no hay más break pa' nadie Que se pudra, entonces acabó la paciencia Yo no ronco pa' sacarla Siempre ando con un 357 Lleno de balas Y hasta el diablo tiembla Cada vez que lo halo Ustedes quieren hacerlo Como yo lo hago, ey Marjanteo Gantel Con ustedes no me igualo Eso es perder el tiempo Balsa de profano Estoy joseando mi efectivo yo La real es vuelta Se la hago a los gringos De lejos se me ve el brillo siempre en pinta Con los retro nuevecitos Quizás por eso fue que tu puta Me entregó el chiquito Hasta el loco Pa' que vea como te lo aplico Fronteándome de ropa Pa' mí háblame de numeritos Humildemente Mi cuenta tiene par de dígitos Y a ustedes no los veo Eso era antes Ahora tengo el 357 de trofeo Ponte en fila Ah, que va a empezar el conteo Préndeme el tacoba Que esta noche yo me busco Lima flow pasa la tola Y también par de cartuchos Que esta noche ya se acaba Lo dediqué a ese cerrucho Porque el billing que yo tengo Nos vamos a buscar de amucho Y vamos al flow De un minero que ya vino revelao To' el que se me pare al frente Yo lo voy a dejar tirao Porque tamo involucrao Y ya casi coronao Y si te miras con un vuelco Yo te voy a dejar puyao Es más, ya estoy guillao Pina encaretao A to' el que me la debe Yo le voy a hacer su mandao Como un vidrio estoy guillao Y lo cuento de ese billing Yo lo voy a dejar clavao Yo lo voy a dejar clavao Sácala Si tu la tienes entonces búscala Que te la tragá Te ves manito entonces cúpela No son para Llegó la radiactividad Va que a pa' acá Ustedes no corren a na' El hombre clave Cazando en la nave Es un peligro Se tiró uranio con Remi Como se tiraba el Fadel Tamo a la venta Igual cuando salí el combo de los 70 Pa' que tú inventas Te doy 70 70 palos Me he flotado 2050 Uranio radiactivo Yo te compro la patenta No la saquen sabana Que te coro Te revienta Esto es Sácala Special Edition Desde la habitación nocturna Remi produciendo Flow Jam 23 Los Cali Yeah A L la cotorra El menor Gander Jeremy N.C Warrior El King RD Musicali Josué L.B Little Rive El 2019 Bien Free Kevin08 Anthony Frey Calibre 38 Urano radiactivo